Vanguardia Española presenta Los primeros encuentros de Vanguardia Española, Hispanidad y Socialismo. Será el fin de semana del 1 al 3 de marzo del año 2024 en el Monasterio de los Paules en Santa Marta de Tormes, Salamanca, con Pedro Baños, Juan Manuel de Prada, Alejandro Cao de Venós, Pedro Insua, Paloma Hernández, Anselmo Santos, Daniel Marín, Santiago Hermesilla y muchos más. Lo que nos une, una civilización, lo que nos fortalecerá, la unidad en forma de comunidad. Reserva tu inscripción ya en el enlace abajo en la descripción del vídeo. ¿Es China socialista? ¿Es China capitalista? ¿Es ambas cosas, si eso es posible? ¿Queda realmente algo de marxismo en la actual República Popular China? ¿Fue marxista en algún momento? Desde hace años, particularmente desde la reforma y apertura que inició Deng Xiaoping en la República Popular China, a partir de 1978, las discusiones sobre si China es capitalista o socialista se siguen repitiendo hasta la saciedad. Fuera de China y en eso que confusamente se llama Occidente, y dejo abajo en la descripción del vídeo mis dos vídeos sobre esta cuestión, sobre qué es Occidente y sobre el mito de Occidente para aquel que lo quiera ver, existen diversos grupos e individuos que afirman que China no es socialista, sino que es un país plenamente capitalista y que por tanto es todo lo contrario al marxismo. Pero en este vídeo vamos a tratar de despejar todas las dudas al respecto y de definir claramente qué es la República Popular China que fundó Mao Zedong allá por el año 1949 del siglo pasado, del siglo XX. Y trataremos de responder a la pregunta de si el marxismo es una filosofía políticamente implantada o no en la China actual. Quédate conmigo porque en este vídeo te voy a responder a esta cuestión, la cuestión de la verdad sobre el llamado socialismo con características chinas. Comencemos. Para poder determinar si China es socialista o capitalista, primero habrá que definir ambos términos socialismo y capitalismo. Este canal parte de un marco teórico muy concreto, el del materialismo político, en el cual además está contenido e incorporado el materialismo histórico, la concepción materialista de la historia o lo que es lo mismo, la filosofía de Marx, junto a otras influencias como fundamental el materialismo filosófico del filósofo español Gustavo Bueno. Para empezar a centrar la cuestión aquí tenemos que partir de la teoría, de la teoría marxista, de la teoría de los clásicos del marxismo. Porque a partir de ellos ya se puede empezar a dilucidar si China es socialista o no. Y a partir de ellos es posible dilucidar si el marxismo es una filosofía políticamente implantada. ¿Qué significa filosofía políticamente implantada? Significa desde el materialismo político una filosofía, una doctrina filosófica implantada desde el poder del Estado. ¿Eso es así o no en la República Popular China? Responderé a esta pregunta luego. Pero primero vamos a lo doctrinal. Para centrar la cuestión aquí, en lo doctrinal, vamos a partir de Marx y Engels en dos textos clásicos de ambos. La crítica del programa de Gota de Marx y la crítica del programa de Erfurt de Engels. Y luego hablaremos de Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, en una frase de un texto fundamental suyo que es complementario a lo que vamos a decir de Marx y de Engels. Desde ambos, desde Marx y Engels, será más fácil comprender qué está haciendo la República Popular China. Porque sí, porque Marx y Engels están incorporados a la construcción política de la República Popular China. ¿Cómo? Atento porque te lo voy a contar ahora mismo. La crítica del programa de Gota es un texto escrito por Marx en 1875, pero no fue publicado hasta 1891, cuando Marx llevaba muerto ocho años. Falleció en 1883. Esta es una obra clave que fue leída en primera instancia por un círculo muy reducido de personas cercanas o militantes del Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania y de la Asociación General de Trabajadores de Alemania. El primero, el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, se decía marxista. Y la segunda, la Asociación General de Trabajadores de Alemania, también, aunque estaba muy influida por su líder Ferdinand Lasalle, un agitador obrero alemán y gran propagandista que estableció amistad con Marx y Engels tras la fallida revolución de 1848. ¿Y por qué es tan importante Lasalle en todo esto? Unos breves apuntes biográficos sobre Lasalle y sobre su relación con Marx y Engels, para continuar después. Sin embargo, Marx y Engels despreciaban a Lasalle, tanto por su personalidad como por sus ideas. Mientras que Lasalle era ególatra, vanidoso, fanfarrón y sentimental, Marx era un frío cirujano de la realidad que no se andaba con florituras y consideró siempre que Lasalle tenía un excesivo entusiasmo por el Estado prusiano como algo que permitiría realizar una acción socialista directa. Las ideas de Lasalle implantadas en la Asociación General de Trabajadores de Alemania iban a fusionarse con las del Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, algo que terminaría ocurriendo tras el Congreso en la ciudad de Gotha, del cual emanó un programa político que fue duramente criticado por Marx. En 1891, el Partido Fruto de la Fusión se rebautizaría como Partido Socialdemócrata Alemán, que todavía existe. Y de esta forma, amigos, surgió la socialdemocracia, la, en el cómputo de Gustavo Bueno, cuarta generación de las izquierdas políticamente definidas, con el Partido Socialdemócrata Alemán. Dejo abajo en la descripción de este vídeo mi vídeo dedicado a la izquierda socialdemócrata. Pero sigamos, porque en la crítica del programa de Gotha de Marx se pueden empezar a vislumbrar algunos de los rasgos fundamentales de la construcción del socialismo en general y, en particular, del socialismo de la República Popular China. ¿Cómo? Vamos a verlo. Pues bien, en la crítica del programa de Gotha, que básicamente es un escrito contra las ideas de lasalle, Marx no solo critica el lasalleanismo socialdemócrata, sino que elabora, de manera más clara que en otros escritos anteriores, su idea de transición del modo de producción capitalista al comunista. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo señala Marx esa transición y de qué manera? Vamos a verlo. En este texto, Marx afirma que las ayudas estatales son medidas transitorias y secundarias, y no centrales para el desarrollo de las fuerzas productivas, y que la redistribución de la riqueza no es lo más importante a la hora de construir el socialismo. El socialismo es, para Marx, un periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo. O sea, que el socialismo, para él, es la primera fase del comunismo. Es contradictorio afirmar que para Marx el socialismo es la primera fase del modo de producción comunista y que al mismo tiempo es una transición entre uno y otro. No, no lo es. ¿Por qué? Porque socialismos hay muchos, incluso incompatibles entre sí, a muerte. Y la gran diferencia entre el socialismo marxista y los socialismos no marxistas e incluso antimarxistas es que, en Marx, el socialismo es un medio para llegar a un fin, a la sociedad sin burguesía ni proletariado, al comunismo. Mientras que en otras doctrinas, no marxistas o antimarxistas, el socialismo es meramente un medio. Algo que, para Marx, lo que ejemplifica es que el socialismo no marxista sería, en el fondo, una gestión alternativa del capitalismo. Dicho esto, sigamos. Como la riqueza se genera a partir de la transformación de la naturaleza mediante el trabajo, y en esto es taxativo Marx en la crítica del programa de Gota, y el trabajo existirá siempre para Marx, la finalidad para el marxismo es llegar al momento en el que el plusvalor, el beneficio empresarial tras pagar sueldos y amortizar medios de producción y otros gastos, no sirva para enriquecer al capitalista, sino para subsumir esa riqueza al dominio político, económico, sociológico, cultural y tecnocientífico de la clase obrera elevada a la condición de clase nacional, tal y como Marx y Engels afirman en el Manifiesto Comunista. Sobre esto, recomiendo leer mi libro el marxismo y la cuestión nacional española. Si lo queréis, abajo en la descripción, enlace para adquirirlo. Sigamos. Este proceso, según Marx, se desarrollaría, y le citamos, después de un largo y doloroso alumbramiento que desembocaría en la dictadura revolucionaria del proletariado, mediante la cual la clase obrera será dueña absoluta del plusvalor que ella misma genera, y no solo desde el poder del Estado, sino también a través de la organización del partido, según el posterior marxismo-leninismo, del ejército popular de liberación, en el caso de China, y de las empresas privadas y mixtas que se generen. Por tanto, el socialismo, al ser un periodo de transición que todavía no llega a ser el modo de producción comunista propiamente hablando, no es, en Marx, y atención a lo que voy a decir, enemigo ni del emprendimiento ni de la propiedad privada en general, puesto que estas empresas privadas, ya en la crítica del programa de Gota, serán necesarias en la construcción del socialismo e incluso en los inicios del comunismo, en el cual las ganancias pertenecerán a todo el pueblo, un pueblo, el comunista, en el que ya no habrá ni burguesía ni proletariado, clases antagónicas pero al mismo tiempo mutuamente dependientes entre sí a través de la ley del valor de Marx, que estudia ontológica y nociológicamente en su gran obra El Capital. Sigamos con la cuestión doctrinal que es fundamental, insisto, para atender después lo que es la República Popular China. Atención, en una primera fase de transición del modo de producción capitalista al comunista, el proletariado pone a su servicio el capital, mediante una suerte de capitalismo de Estado, que convierte a todo el pueblo en propietario privado de todos los bienes, recursos, materias primas y patrimonio que se encuentran en el Estado, y es propietario privado en tanto que priva a otros pueblos de otros estados de ser dueños de lo mismo. Por lo que el socialismo, en sus fases iniciales, necesariamente debe tener altas dosis de patriotismo y de defensa de la soberanía nacional. A partir de aquí, la dictadura revolucionaria del proletariado tiene que seguir imponiéndose sobre otras clases sociales con las que necesariamente tiene que colaborar en la construcción del socialismo y del comunismo, pero sin tolerar que le arrebaten su condición de clase dominante en el Estado. Es decir, que el socialismo y el comunismo en Marx es un régimen, atención a lo que voy a decir, entre comillas, policlasista, pero con hegemonía del proletariado. Es decir, de los productores directos de valor económico y, por tanto, de excedente de producción de plusvalor que, por ley, en el capitalismo no les pertenece, sino que pertenece privativamente al capitalista y de manera indirecta a la sociedad vía impuestos. Con lo cual, ahí ya se ve un germen socialista en la propia sociedad capitalista. Germen sin el cual el propio capitalismo sería insostenible. Sigamos que, insisto, esta cuestión doctrinal es fundamental para tener a China. Vamos allá. Así pues, el socialismo, según Marx, ni es redistribución de la riqueza solo, ni es una presencia todopoderosa de la burocracia sobre toda actividad económica. Es, antes que nada, la organización de la clase obrera en su propia nación política para iniciar la transición del capitalismo al comunismo mediante el poder político que permita el paso de la, en expresión de Marx, subsunción orgánica del trabajo en el capital hacia la subsunción orgánica del capital en el trabajo. ¿Qué significa el paso de la subsunción orgánica del trabajo en el capital al paso de la subsunción orgánica del capital en el trabajo? Voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Es el paso de la subordinación de la política a la economía hacia la subordinación de la economía a la política, pero mediante la implantación de un poder político en el cual la clase obrera, es decir, los restos históricos que quedan de la esclavitud histórica, cuyo último remanente, cuya última figura histórica sería la esclavitud meramente económica pura, que es la esclavitud de los asalariados, se hace con el poder para dar carpetazo por fin y de una vez por todas a la constante y permanente condición de la historia, que es la condición de la explotación y opresión esclavista, en mayor o menor grado, de unas clases sobre otras. Y este es el punto fundamental, el nervio esencial de la filosofía de Marx. Si queréis saber más al respecto, os recomiendo mi vídeo, que también dejo abajo en la descripción, de entrevista al filósofo italiano Diego Fusaro sobre su libro Karl Marx y la esclavitud. Sigamos. La cuestión doctrinal, insisto, es muy importante para entender a la República Popular China. El socialismo es despojar a la producción de su carácter capitalista, pero ha de hacerlo partiendo de lo que hay, es decir, del capitalismo. Por eso, si Marx es anticapitalista, no lo será en un sentido reaccionario, es decir, no quiere volver al antiguo régimen, al viejo orden, sino en un sentido postcapitalista, superador de los límites que el propio capitalismo tiene para organizar las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. La dialéctica de clases implica que la lucha por el socialismo sea primero nacional, pero al ser el capitalismo una estructura económica internacional, dicha lucha nacional se internacionaliza a través de la dialéctica de estados y de imperios. Es decir, el capital no es independiente de un sistema de estados, como afirma Marx en la crítica del programa de Gota. Por eso, dice Marx que la lucha de la clase obrera es internacional en su contenido, pero nacional política en su forma. Y esto ya lo dice Marx y lo dice Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, varias décadas antes de escribir la crítica del programa de Gota. Sigamos porque solo de esta manera vais a poder a entender el poder político de la República Popular China. Atención. Ese poder político y económico es fundamental para acabar con el sistema del trabajo asalariado, que es, para Marx, y le citamos, un sistema de esclavitud, una esclavitud que se hace más dura a medida que se desarrollan las fuerzas sociales productivas del trabajo, aunque el obrero esté mejor o peor remunerado. Insistimos en leer el magnífico libro de Diego Fusaro, Karl Marx y la esclavitud, para tener todas estas cuestiones claras. En definitiva, para Marx, en la crítica del programa de Gota, el socialismo en su fase inicial de capitalismo de Estado o de socialismo de mercado, como ocurre en China, consiste en convertir el capital en herramienta del proletariado para la lucha de clases contra la gran burguesía y así asentar los pilares de la futura superación de la estructura económica capitalista. Pero, sí o sí, y esto también ocurrió en la Unión Soviética, en su primera fase, la construcción del socialismo tiene que partir de elementos capitalistas que se conservarán durante un tiempo. No obstante, estos convivirán con formas tanto socialistas como comunistas de relación social. Lo que tienen en común todos los estados que desarrollan, con sus diferencias, el modo de producción capitalista, es que su raíz burguesa, necesariamente, es el punto de partida de su futura cancelación, de su extinción en el comunismo. Por tanto, el socialismo y el comunismo no se pueden construir ya desde Marx sin elementos capitalistas. Es decir, sin partir de la tecnociencia capitalista, sin partir del Estado capitalista y sin partir de las relaciones sociales y culturales capitalistas. Por eso, los marxistas no queremos volver al pasado, sino queremos dar carpetazo al capitalismo, pero conservando lo más positivo de éste, algo que Felipe Martínez Marzoa ejemplifica en su magnífica obra de 1983, la filosofía del capital. ¿Y qué es lo mejor que ha dado el capitalismo? Según los marxistas, el desarrollo tecnocientífico, el cual es anterior al capitalismo, también hay que decirlo, y la universalización de derechos, lo que Gustavo Bueno la llamaría la nación política. Eso sí, superando su núcleo o raíz burguesa y dándole un contenido proletario. Esto es Marx. ¿Y Engels qué dice? Vamos con él. Por su parte, la crítica del programa de Erfurt, redactada por Engels en 1891, es un texto contra el programa que el Partido Socialdemócrata alemán adoptó en dicho año, 1891, sustituyendo al programa de Gota. Por cierto, Erfurt es otra ciudad de Alemania, y en ella se aprobó el nuevo programa del Partido Socialdemócrata alemán. Engels valora positivamente que se hayan abandonado los elementos más propiamente lasalleanos en Erfurt. Recuerdo que Marx y Engels no soportaron nunca a Ferdinand Lasalle, un ególatra sentimental que se creía más de lo que fue. Pero sigamos con Engels y con la crítica del programa de Erfurt. Porque, insisto, esta cuestión doctrinal es fundamental, como veremos, ya lo estamos empezando a ver, para entender lo que es la República Popular China y la implantación política del marxismo como filosofía hegemónica dominante del Estado chino. Atención. Pero Engels, a su vez, critica algunas cuestiones ingenuas del dicho programa, del programa de Erfurt. Por ejemplo, en este programa se afirma que la producción capitalista es privada, individual. Engels, por el contrario, dice que tal producción individual, privada, no existe de facto. Que las sociedades por acciones suponen la producción en beneficio de un gran número de asociados, algo que se complejiza aún más con los llamados trusts, que según Engels, y le citamos, someten y monopolizan ramas enteras de la industria. Por tanto, el capitalismo ya no es, para Engels, producción privada. Y os voy a decir una cosa, tiene razón. ¿Por qué? Os lo explico a continuación. El capitalismo es producción social, pero con apropiación de los grandes beneficios de dicha producción social por parte de la clase burguesa, en la cúspide de la pirámide de la estructura económica moderna. Y además, el capitalismo no es ausencia de plan económico, sino pura planificación económica, solo que en gran parte descentralizada y en ciertos momentos anárquica, orden espontáneo, equilibrio general, mano invisible, etc. Además, la dialéctica de clases ha permitido que, aunque el, en expresión de Engels, carácter precario de la existencia, no cese, sí ha sido frenado gracias al movimiento obrero, a los sindicatos de clase y a los partidos marxistas. El triunfo de la revolución bolchevique en Rusia también ayudó a poner diques a la miseria de las masas proletarias. Y todo el desarrollo del comunismo del siglo XX también sirvió a ello. Es decir, que no se puede entender el estado del bienestar capitalista sin la dialéctica de clases, de estados y de imperios que el movimiento obrero, los sindicatos de clase, los partidos socialdemócratas y después comunistas y las revoluciones de imperios como el soviético o el chino, permitieron desarrollar. Es decir, que el modo de producción capitalista necesariamente tuvo que adoptar medidas y relaciones sociales socialistas para poder sobrevivir a la dialéctica de clases, estados e imperios que las izquierdas socialdemócratas comunista y asiática impulsaron a escala prácticamente universal para tratar de dar carpetazo al modo de producción capitalista. Sigamos, insisto, la cuestión doctrinal es fundamental para entender a China por la crítica del programa de Gota de Marx y por lo que estamos viendo ahora, la crítica del programa de Erfurt de Engels. Sigamos con el general que le llamaba Marx. La cuestión fundamental en la crítica del programa de Erfurt, según Engels, es que la caracterización histórica del modo de producción capitalista debe sobrepasar la caricatura. El capitalismo ha demostrado una gran capacidad de cooperación social y de organización colectiva de la sociedad política. Ahora bien, los beneficios generados mantienen la forma de sociedad política, en alemán Gesellschaft, pero sin llegar a dar el paso hacia la comunidad política, en alemán Gemeinschaft. Pero para hacer esto, que es el paso del socialismo al comunismo, para Engels y siguiendo a Marx son necesarias tres cosas. Y advierto que aquí Engels habla del caso de Alemania, pero esto es válido para cualquier nación política o para cualquier sociedad civilizatoria imperial. Atención. 1. Es fundamental la unidad de Alemania en un gran estado sin posibilidad de fragmentación, acabando con la división en pequeños estados e incluso pidiendo la extinción de Prusia. El modelo de estado del marxismo es unitario y no federal. Es la república única e indivisible. 2. La elevación de la clase obrera alemana a la condición de clase nacional mediante su dominación del estado bajo la forma de la república democrática como forma específica de la dictadura revolucionaria del proletariado, en la cual sigue existiendo gran burguesía, además de otras clases sociales, es otro pilar necesario del paso del socialismo al comunismo. Y 3. Finalmente y unido a todo lo anterior, e incluso siendo este punto más fundamental que el segundo, reivindicar y asegurar la, en expresión de Engels, concentración de todo el poder político en manos de la representación del pueblo, lo que sería el partido de vanguardia en Lenin. La producción socialista se ha de hacer en beneficio de toda la sociedad y con arreglo a un plan trazado de antemano, por ejemplo mediante planes quinquenales, que siguen existiendo en China. La emancipación de la clase obrera solo puede ser obra de la clase obrera misma, dice Engels. Eso sí, con dicha emancipación se realizará también, remarca el propio Engels, la emancipación de todos los miembros de la sociedad sin excepción, incluidos los miembros de la gran burguesía capitalista. Por ello, el programa del Partido Obrero debe defender suprimir los restos que queden del antiguo régimen feudal y absolutista e incluir en su programa las reivindicaciones que la burguesía ha satisfecho ya en otros países civilizados. Pero quedémonos con esta expresión de Engels en la crítica del programa de Erfurt, que es fundamental. Concentración de todo el poder político en manos de la representación del pueblo, no solo de la clase obrera, sino de todo el pueblo. Sin esto no puede haber construcción del socialismo ni paso del socialismo al comunismo. Y aparte de la crítica del programa de Gota y de la crítica del programa de Erfurt, hay que añadir algo más. Lenin. ¿Qué decía Lenin en este sentido? Vamos allá. ¿Habría alguna base teórica más para robustecer doctrinalmente la construcción del socialismo en China aparte de Marx y Engels? Sí, la hay, ya lo he dicho. Y se encuentra en el propio Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, líder de la revolución bolchevique de octubre de 1917, la primera revolución socialista exitosa de la historia y padre de la izquierda definida de quinta generación, la marxista-leninista. En un texto de 1899 titulado Proyecto de programa de nuestro partido, que escribió en el exilio y que es un texto para delimitar la imperiosa necesidad de un programa político de la entonces llamada socialdemocracia rusa, que aún esfuerzos y defina líneas políticas, y que continúa además trabajos suyos anteriores que inició mientras estuvo en prisión entre los años 1895 y 1896, y que al mismo tiempo es un texto que reivindica la imitación en lo fundamental del programa de Erfurt ya antes mencionado y que criticó Engels, Lenin afirma lo siguiente. Y atención porque en una sola frase Lenin resume lo que ya han dicho Marx y Engels. ¿Cómo? Así, desde el punto de vista de las ideas fundamentales del marxismo, los intereses del desarrollo social están por encima de los intereses de la clase obrera. Y atención porque esta frase puede sorprender a más de unos, sobre todo no marxistas y antimarxistas, pero también algún marxista vulgar. Repito, desde el punto de vista de las ideas fundamentales del marxismo, los intereses del desarrollo social están por encima de los intereses de la clase obrera. Si a esto le unimos la frase de Engels, que repito, es aquella en la que se afirma la necesidad de la concentración de todo el poder político en manos de la representación del pueblo, más lo dicho por Marx en la crítica del programa de Gota, aquí encontramos perfectamente la justificación doctrinal, es decir, desde el propio marxismo, de la implantación del socialismo en la República Popular China. Ahora bien, ¿de la teoría a la práctica hay un trecho o se ha hecho de manera debida? Es lo que voy a tratar de responder en lo que queda de vídeo. Es decir, vamos a hablar de la praxis política de la implantación de la filosofía de Marx en el cuerpo y el curso del Estado Chino, de la República Popular China. De esta manera podremos responder fehacientemente si China es capitalista o socialista, partiendo de lo ya dicho a nivel doctrinal. ¿Cómo se ha aplicado en la práctica todo lo que he dicho ya a nivel doctrinal en China? Os lo voy a explicar a continuación. Pues bien, todo lo dicho hasta ahora, siguiendo a Marx y a Engels y a Lenin, se cumple y se aplica en la República Popular China. ¿Cómo se cumple y aplica? Sigue viendo el vídeo porque te lo voy a explicar con datos. Con datos económicos, políticos y constitucionales. Esto es muy importante. Atención, sigue viendo este vídeo. ¿Cuáles son las empresas más grandes de la República Popular China actualmente? ¿Son empresas capitalistas al uso? 1. Sinopec Group, China Petroleum and Chemical Corporation. Es una empresa dedicada a la petroquímica y refinación de petróleo. Tiene ingresos de 457.000 millones de dólares. Es una empresa pública propiedad del Estado. 2. China National Petroleum. También se dedica a la producción de combustible. Sus ingresos son de 432.000 millones de dólares. Es una empresa pública propiedad del Estado. E igual que la anterior. 3. State Grid Corporation. Es una compañía de distribución y transmisión de energía eléctrica en China. Sus ingresos son de 333.000 millones de dólares. También es una empresa propiedad del Estado. 4. Industrial and Commercial Bank of China. Es el banco más grande de China. Sus ingresos son de 148.000 millones de dólares. Es una empresa pública propiedad del Estado. Es un banco estatal. 5. China Construction Bank. Es el segundo banco más grande de la nación. Sus ingresos son de 125.000 millones de dólares. Es también un banco público propiedad estatal. 6. Agricultural Bank of China. Es el tercer banco más grande de la nación. Sus ingresos son de 115.000 millones de dólares. Es otra empresa, otro banco propiedad del Estado. 7. China State Construction Engineering. Tiene ingresos de 110.000 millones de dólares. Es otra empresa propiedad del Estado. 8. China Mobile. Sus ingresos son de 107.000 millones de dólares. Es otra empresa propiedad del Estado. 9. Bank of China. Sus ingresos son de 105.000 millones de dólares. Es otra empresa pública propiedad del Estado. 10. Nobel Group. Tiene ingresos de 97.000 millones de dólares. También es una empresa pública. 11. China National Offshore Oil. Tiene ingresos de 95.000 millones de dólares. Es otra empresa propiedad del Estado. 12. China Railway Construction. Al igual que la anterior, tiene ingresos de 95.000 millones de dólares. Es otra empresa pública propiedad del Estado. 13. Saik Motor. Tiene ingresos de 92.000 millones de dólares. Y también es propiedad del Estado. 14. China Railway Engineering. Tiene ingresos de 91.000 millones de dólares. Es otra empresa pública propiedad del Estado. 15. China Life Insurance. Tiene ingresos de 80.000 millones de dólares. También es pública y, por tanto, propiedad del Estado. Y 16. Sinochem Group. Que tiene ingresos de 75.000 millones de dólares. Y también es propiedad del Estado. Existen otras empresas que se configuran como cooperativas en la República Popular China. Por lo que sus trabajadores son los dueños de estas. Y, por tanto, son los dueños del excedente de producción que en ellas se produzca. Es decir, del plusvalor o plusvalía, según la traducción. Algunas os sonarán. ¿Cuáles son las cooperativas más importantes de la República Popular China? Las siguientes. Ping An Insurance. Donfeng Motor. Huawei. China Resources. China Communication Construction. China Energy Investment. China Min Metals. China Southern Power Grid. Amer International Group. China Post Group. Cofco, BAIC, FAW Group, Tewu Group, Norinco, China Telecommunications, CITIC Group, Aviación Industria de China, China Baowu Steel Group, Chem China, Bank of Communications, Power China, Shandong Weikiau Pioneering Group, Sinopharm, Guangzhou Automobile, China Merkants Bank, China Pacific Insurance, Chalco, Shanghai Pudong Development Bank, China Evergrande Group, Shandong Energy Group, Hengli Group y Lenovo Group. Hoy en China el Estado controla las palancas fundamentales de la economía y por medio de los bancos estatales, el presupuesto del Estado y los planes quinquenales puede tomar decisiones sobre la dirección que debe desarrollar la economía. El órgano de la planificación estatal es la Comisión para la Reforma y el Desarrollo Nacional, CRDN por sus siglas, que diseña los planes quinquenales que después son aprobados por el Partido Comunista. La Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado, la State Owned Assets, Supervision and Administration of the State Council, S.A.S.A.C. en sus siglas en inglés, controla el flujo de inversiones hacia las empresas de propiedad estatal, las State Owned Enterprises, S.O.E., y se asegura de que la economía vaya por los cauces fijados por el plan quinquenal. La SASAC fue creada en 2003 como instrumento para fortalecer el control del gobierno central sobre la economía. Por cierto, hoy la República Popular China ya va por su catorceavo o decimocuarto, como prefiráis, plan quinquenal. Este se inició en el año 2021, un año después de la pandemia del COVID-19. Y está enfocado en qué? En las exportaciones, en el consumo interno y en la circulación dual. Sigamos explicando cómo es el modelo económico chino. China lleva realizando planes quinquenales desde el año 1953. ¿Pero por qué son tan importantes los planes quinquenales para la política económica china y para la construcción del socialismo? Ahora os lo explico. China lleva realizando planes quinquenales desde el año 1953 y la orientación de los mismos siempre ha sido la de desarrollar las fuerzas productivas para que la República Popular China deje de ser una nación subdesarrollada y subordinada al imperialismo depredador que sometió al país durante el llamado siglo de la humillación, que comenzó en la China de la dinastía Qing con la primera guerra del opio en 1839. El siglo de la humillación terminó con la proclamación, en 1949, de la República Popular China en la ciudad prohibida de Pekín, hecha por Mao Zedong. Además, dichos planes quinquenales, para distinguirse de otros de tipo capitalista como los que hicieron Canadá, Argentina o Marruecos, buscan cumplir lo que afirma Engels en su crítica del programa de Erfurt. E insisto en la frase, que es fundamental, quedaros con ella en la cabeza, concentración de todo el poder político en manos de la representación del pueblo. Esta concentración es tanto política como económica y es la que ha garantizado que China haya sacado de la pobreza a 900 millones de personas desde 1979, que haya también logrado asegurar el poder del Partido Comunista Chino en el Estado frente a la burocracia y frente a la gran burguesía nacional, clase con la que el proletariado ha pactado la organización de su poder junto a la pequeña burguesía y al campesinado, pero es un pacto de subordinación de la gran burguesía a la clase obrera, al partido y al ejército. ¿Y cómo se logra que la gran burguesía china, desde 1949 hasta la actualidad, esté totalmente subordinada a la construcción del socialismo y, por tanto, a la hegemonía de la clase obrera y del campesinado chinos desde el Partido Comunista Chino y el poder del ejército popular de liberación? Es decir, ¿cómo se logra subordinar a la clase contraria a la implantación política del marxismo en la sociedad? Pues implantando el marxismo como filosofía hegemónica de la sociedad o comunidad política chinas. ¿Y cómo se implanta? ¿Cómo está implantada? A través de la Constitución de la República Popular China. ¿Por qué es tan importante la Constitución de la República Popular China? Os lo voy a explicar. Atención. Hemos de ir a la Constitución de la República Popular China, aprobada el 4 de diciembre de 1982 y vigente hasta el día de hoy. En el capítulo 1, Principios Generales, encontramos los siguientes artículos que cumplen precisamente lo que defienden Marx y Engels y Lenin y que vimos al principio de este vídeo. Citemos esos artículos. Artículo 1. La República Popular China es un Estado socialista de dictadura democrática popular, dirigida por la clase obrera y basada en la Alianza Obrero-Campesina. El sistema socialista es el sistema básico de la República Popular China. Está prohibido todo sabotaje por parte de cualquier organización o individuo contra el sistema socialista. Artículo 2. Todo el poder en la República Popular China pertenece al pueblo. Recordemos a Engels. Concentración del todo el poder político en manos de la representación del pueblo. Construcción partiendo del capitalismo, de la dictadura revolucionaria del proletariado y del socialismo hacia el comunismo. Y en tercer lugar, supeditación de los intereses de la clase obrera a los intereses del pueblo. Lenin. Sigamos. ¿Os dais cuenta cómo ya en los dos primeros artículos de la Constitución de la República Popular China está ya implantado el marxismo como filosofía del régimen? Pero ¿queréis más? Más Constitución China. Sigamos. El artículo 2 prosigue. Los órganos por medio de los cuales el pueblo ejerce el poder estatal son la Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales de los diversos niveles. El pueblo administra los asuntos del Estado, las actividades económicas y culturales y los asuntos sociales por diversas vías y en distintas formas conforme a las estipulaciones de la ley. No voy a volver a repetir las ideas de Marx, de Engels y de Lenin que he dicho al principio del vídeo. Pero todo ya está en los dos primeros artículos. Pero sigamos. Que la Constitución dice muchas más cosas. Esto lo digo por las dudas que tengan algunos. Atención. Artículo 3 de la Constitución de la República Popular China. El centralismo democrático se practica en los organismos del Estado de la República Popular China. La Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales de los diversos niveles son elegidas en forma democrática, responden ante el pueblo y se someten a su supervisión. Los órganos ejecutivos, judiciales y fiscalizadores del Estado emanan de las asambleas populares, responden ante ellas y se someten a su supervisión. La división de atribuciones entre los organismos centrales y los locales del Estado se realizará con sujeción al principio de hacer que las autoridades locales pongan en pleno juego su iniciativa y actividad bajo la dirección unificada de las autoridades centrales. La concentración que dice Engels. ¿Pero queréis algo más explícito? Aquí lo tenéis. Artículo 6. La base del sistema económico socialista de la República Popular China es la propiedad social socialista de los medios de producción, o sea, la propiedad de todo el pueblo y la propiedad colectiva de las masas trabajadoras. Es decir, que todo el pueblo chino es absoluto propietario de los medios de producción y dentro de ese pueblo la propiedad colectiva la dirige la clase obrera. Sigamos con la Constitución China. Prosigue el artículo 6. El sistema de propiedad social socialista implica la eliminación de la explotación del hombre por el hombre y la aplicación del principio de cada uno según su capacidad a cada uno según su trabajo. Frase que ya se encuentra en la crítica del programa de Gota de Marx. ¿No está implantado el marxismo políticamente en China? Está en su propia Constitución. Sigamos leyendo. Artículo 7. El sector estatal de la economía, es decir, el sector económico de propiedad socialista de todo el pueblo, es la fuerza rectora de la economía nacional. El Estado asegura la consolidación y el desarrollo del sector estatal de la economía. Artículo 8. Las comunas populares rurales, las cooperativas de producción agrícola y las otras formas de economía cooperativa de producción, abastecimiento y venta, crédito, consumo, etcétera, son propiedad colectiva socialista de las masas trabajadoras. Los trabajadores incorporados a las organizaciones de economía colectiva rural tienen derecho a explotar parcelas de tierra cultivable o de montaña en usufructo personal, dedicarse a ocupaciones secundarias domésticas y criar ganado en usufructo personal dentro de los límites establecidos por la ley. Todas las formas de economía cooperativa existentes en la artesanía, la industria, la construcción, el transporte, el comercio y los servicios públicos de las ciudades y poblados están dentro del sector económico de propiedad colectiva socialista de las masas trabajadoras. El Estado protege los derechos e intereses legítimos de las entidades económicas colectivas tanto de la ciudad como del campo. Estimula, orienta y ayuda a la economía colectiva en su desarrollo. Estos artículos que he leído permiten entender cómo se enfoca el socialismo en China, cómo se construye y cómo se interpreta y se entiende desde la propia constitución del país. El Estado chino controla sectores estratégicos fundamentales y el Partido Comunista chino y, por tanto, la clase obrera china, controla al Ejército Popular de Liberación, algo fundamental para asegurar el control de todo lo que se organiza a nivel económico dentro del territorio chino. En China existe muchísima propiedad privada, pero las grandes empresas de este tipo, las grandes empresas privadas, como ya hemos visto, son principalmente cooperativas o de tipo mixto, cooperativo estatal. Pero atentos que hay más, porque lo más interesante del modelo del socialismo chino empieza ahora. Escuchad. El gobierno chino no solamente controla el flujo de inversiones que llegan de fuera de China al país. También elige a los directivos de las empresas nacionales e internacionales. Es decir, el Partido Comunista chino controla la dirección de las grandes transnacionales que se asientan en China, bien de forma indicativa o bien mediante la obligatoriedad de colocar a gente del Partido Comunista chino en los comités de empresa. Cuando el gobierno chino estimó que los directivos de algunas empresas de telefonía móvil y las dos empresas de telefonía fija gastaban demasiado tiempo compitiendo la una con la otra, decidió intercambiar los puestos de los directivos, obligando cada uno a ocupar el puesto del otro de manera que aprendan a cooperar mejor. En las palancas fundamentales de la economía china, el estado intentó hacer más que controlar la inversión y establecer objetivos cualitativos para las áreas donde debe ser desarrollada la economía. En el pasado, sobre todo en la época de Mao Zedong, en las palancas fundamentales de la economía, el estado intentó hacer algo más que controlar la inversión y establecer objetivos cualitativos para las áreas donde debía ser desarrollada la economía. En este sentido, China todavía seguía un modelo más parecido al soviético que otra cosa. El estado establecía objetivos cuantitativos para toda la economía, de manera que tantos coches tenían que ser producidos a tal o cual precio y con tal o cual color, tal cantidad de acero con una multitud de dimensiones y cualidades diferentes, tal cantidad de tomates para tantos trabajadores, etc. Este era un método de planificación económica extremadamente engorroso que ni siquiera podría implementarse en economías avanzadas actuales. Requeriría décadas de desarrollo tecnológico. Implicaría una producción just-in-time, justo a tiempo, aunada con una supervisión instantánea del flujo de existencias en los puntos de distribución y la retroalimentación consciente de los consumidores. Los grandes rasgos de estas posibilidades pueden verse hoy en ciertos sectores de economías avanzadas. Pero el gran fenómeno tecnocientífico de la década pasada de los años 2010, la informatización generalizada y el Internet de las cosas son pilares esenciales de la economía china actual. La motivación principal de la planificación económica china hoy día es la abolición de la anarquía de la producción o la anarquía del mercado, en expresión de Marx y Engels. Esto implica abolir la competencia entre grandes compañías privadas y resituar dicha competencia con información más abierta ante las empresas dentro de un plan general. Un plan que no es del todo centralizado, porque los inputs y los outputs entre los agentes económicos de la economía es imposible que lo permitan. Pero tampoco una descentralización absoluta. Es decir, la planificación china es lo que en mi libro La vuelta al revés de Marx se llama planificación pluralista, con momentos de centralización, con momentos de descentralización, como es algo inevitable en cualquier estructura económica racional. De ello también hablo en mi libro Iberofonía y socialismo, siguiendo las cuestiones que ya han planteado la escuela CIPCOM o cibercomunista. Pero sigamos, escribiendo el modelo socialista económico chino. Atención. El Estado central no debería ocuparse, según lo ven los chinos, de detalles de los que puede ocuparse la gente en niveles inferiores. Así es más o menos como funcionan las cosas en China hoy. Por tanto, el Estado chino es el que organiza lo que Marx llama la subsunción orgánica del capital nacional e internacional en el trabajo. Y lo hace a través de la dictadura democrática popular del proletariado, en alianza con el campesinado, con la pequeña burguesía y con la burguesía nacional patriota, pero mediante una alianza de clases en la cual el proletariado, a través del partido comunista chino y del ejército, controla las clases burguesas en alianza con los campesinos. Así es desde los gloriosos tiempos de la gran larga marcha de los seguidores de Mao durante la revolución, en su lucha contra los japoneses y contra el Kuomintang, el partido nacionalista que dirigía Chiang Kai-shek. Y el partido comunista chino se ganó, además, a los sectores más patriotas y revolucionarios del Kuomintang de Chiang Kai-shek, que acabaron siendo miembros del partido comunista chino. Todo un acierto táctico y estratégico por parte de Mao y sus militantes. Esa alianza policlasista, pero bajo la dirección del proletariado, se plasma incluso en la propia bandera de la República Popular China, con un fondo rojo que simboliza el socialismo, simboliza la clase obrera, una estrella grande que es el partido comunista chino y cuatro estrellas pequeñitas, que simbolizan a las cuatro clases en alianza por la construcción del socialismo, siendo el pueblo el actor fundamental. La clase obrera, el campesinado, pequeña burguesía y la burguesía nacional patriota. Es decir, aquella que no es nivel de patrias ni rompe patrias. Y hemos de insistir en ello, porque esta forma de organización del socialismo en China está garantizada por la propia constitución y no solo por los artículos ya mencionados. Hay muchos más. Voy a deleitaros vuestros oídos leyendoos artículos de la constitución para que entendáis de una vez cómo funciona el socialismo chino. Atención. Artículo 9. Son propiedad del Estado, o sea, de todo el pueblo, los yacimientos minerales, las aguas, los bosques, las montañas, las praderas, las tierras vírgenes, los bancos de arena y de tierra y otros recursos naturales, excepto los bosques, las montañas, las praderas, las tierras vírgenes y los bancos de arena y tierra cuya propiedad es colectiva según lo previsto por la ley. El Estado garantiza el aprovechamiento racional de los recursos naturales y protege los animales y plantas raras y valiosas. Se prohíbe a toda organización o individuo apropiarse o destruir los recursos naturales por cualquier medio. Artículo 10 de la Constitución de la República Popular China. La tierra urbana es propiedad del Estado. En el campo y los suburbios de las ciudades, las tierras son propiedad colectiva a excepción de aquellas que pertenecen al Estado según lo estipulado por la ley. Son también propiedad colectiva los terrenos de casas y las parcelas de tierra cultivable y de montaña en usufructo personal. El Estado, por razones de interés público, puede tomar en usufructo tierras de acuerdo con lo estipulado por la ley. Ninguna organización o individuo debe apoderarse de tierras ni comprarlas, venderlas, darlas en arrendamiento o transferirlas ilícitamente mediante otras formas. Toda organización o individuo que haga uso de la tierra debe usarla de manera razonable. Artículo 11. La economía individual de los trabajadores, tanto de la ciudad como del campo, que funciona dentro de los límites establecidos por la ley, es un suplemento del sector social de la economía socialista. El Estado protege los derechos e intereses legítimos del sector individual de la economía. El Estado, mediante su gestión administrativa, orienta, ayuda y supervisa al sector individual de la economía. Y artículo 12. De momento los bienes públicos socialistas son sagrados e inviolables. El Estado protege los bienes públicos socialistas. Se prohíbe a toda organización o individuo apoderarse o destruir por cualquier medio los bienes del Estado y de la colectividad. Me parece tan absolutamente contundente lo que he leído del articulado de la Constitución de la República Popular China que apenas merece comentarios por mi parte. Pero he dicho antes que hay un amplísimo sector privado en China. ¿Pero cómo es ese sector privado? Os lo voy a explicar de una vez por todas, para que no haya confusión. Atención a todos. Se dice que existe un gran sector privado en la economía china y que puede preocupar el sector inmobiliario por la crisis de Evergrande, un gran conglomerado chino operativo dedicado a la producción y venta de viviendas. Pero según el Anuario Estadístico Chino, en su edición de 2022, la influencia del sector inmobiliario es menor de lo que se cree fuera de China. Y la reducción de su peso ya era algo buscado en el 14º Plan Quinquenal. Por cierto, en este plan, el sector primario ha reducido su peso en la economía global china, seguramente debido a la importación de insumos externos vinculados al sector. Pero sigamos, porque ahora es fundamental entender a qué se dedica ese supuesto gran y amplio sector privado de la economía china. Lo que te voy a contar a continuación es fundamental para entender a China. Escucha. Las empresas privadas en China producen cosas como bolígrafos, calcetines, zapatos, juguetes, corbatas y artículos de decoración navideña. Son fuertes en la industria de la construcción. Emplean carpinteros, fontaneros y electricistas. Pero la mayor empresa de construcción que figura en la lista Fortune 500 es de propiedad estatal, es decir, de propiedad de todo el pueblo y dirigido por la clase obrera. Sigamos. Esta empresa se llama China State Construction y emplea a 294.000 trabajadores. El sector servicios es mucho más pequeño que en cualquier otra parte del mundo en comparación con la manufactura. Los servicios donde se encuentran el 55% de las empresas privadas se ocupan de los turistas, la restauración y la peluquería, entre otras cosas. Estos son sectores que difícilmente podrían ser nacionalizados, incluso en un estado obrero sano. La independencia de las empresas privadas es limitada, debido a que muchas dependen del estado para los suministros, la distribución e incluso los clientes. Un síntoma de ello era que según una encuesta del año 1995, en 154 empresas privadas en las que el estado poseía una minoría de las acciones, de un promedio del 30%, seguía teniendo el 50% de los asientos en sus consejos de administración. A diferencia de lo que ocurre en las naciones capitalistas democrático-liberales, en la República Popular China no se permite delegar el voto en las juntas de accionistas. Esto favorece a los que poseen muchas participaciones. En China, resulta que en muchas ocasiones es el estado el que controla dichas juntas de accionistas, lo que es sinónimo de que las controla el Partido Comunista Chino. Y en el año 1995, quien gobernaba China era Jiang Zemin, un total y absoluto continuador de la obra de Deng Xiaoping y, por tanto, predecesor tanto de Hu Jintao como del actual líder de la República Popular China, Xi Jinping. Sigamos que lo más fuerte e interesante está a punto de llegar. Atento. En algunos aspectos, la contribución de las empresas privadas resulta impresionante. El 70% de los mecheros del mundo son fabricados por empresas privadas chinas en la ciudad de Wenzhou y no en Shanghái ni Beijing, pues Wenzhou es la verdadera capital del capital privado chino. Sin embargo, estos mecheros son fabricados por 3.000 empresas pequeñas, algunas especializadas en componentes y otras en el montaje final. Su peso específico en la economía china no es muy grande. El 90% de las empresas privadas emplean a menos de 8 personas en China. Empresas de este tipo no pueden competir con las gigantescas SOE. Shanghái, ciudad ya mencionada, se presenta a menudo como la ventana hacia el capitalismo en China. Pero esto no es más que una campaña publicitaria de la burocracia china para atraer inversiones extranjeras hacia las joint ventures. Aunque Shanghái sea la región más rica de China, su sector privado autóctono se encuentra entre los más pequeños del país. Los salarios son elevados, pero la renta fija por activos, es decir, los ingresos por acciones, propiedades, terrenos, cuentas bancarias, etc. es de las más bajas de China. La inversión privada en activos fijos alcanzó su nivel máximo en 1985 y desde entonces ha ido disminuyendo cada año. Un ejemplo, en el año 2004 se volvió a alcanzar el nivel máximo en términos absolutos que fue alcanzado el año que llegó Deng Xiaoping al poder, 1978. Por tanto, lo que se podría decir es que la microeconomía china permite la libertad de empresa, pero la macroeconomía china es profundamente socialista. Por cierto, sobre esta cuestión, dejo abajo en la descripción del vídeo mi vídeo de la serie de fundamentos de la economía sobre por qué es imposible el anarcocapitalismo, donde hablo de la relación entre microeconomía y macroeconomía. Pero insisto, sigamos que lo más gordo lo voy a contar a continuación. Escúchame. Dentro de la construcción del socialismo con características chinas, la propia constitución del país protege la propiedad privada y la iniciativa empresarial privada. ¿Cómo? A través de los siguientes artículos. El primero tiene que ver con la propiedad privada personal, garantizada y defendida ya por el propio Marx. Artículo 13. El Estado protege el derecho de propiedad de los ciudadanos sobre sus ingresos legítimos, ahorros, casas de vivienda y otros bienes legítimos. El Estado protege, de acuerdo con las estipulaciones de la ley, el derecho de los ciudadanos a heredar los bienes privados. Artículo 15. El Estado practica la economía planificada sobre la base de la propiedad social socialista. Garantiza un desarrollo proporcional y armonioso de la economía nacional a través del equilibrio general del plan económico y mediante el papel auxiliar del mercado como factor regulador. papel auxiliar, insisto, auxiliar del mercado como factor regulador. Subsunción orgánica del capital al trabajo. Subordinación de la economía a la política. Sigamos. Finaliza el artículo 15 diciendo lo siguiente. Se prohíbe que toda organización o individuo perturbe el orden económico de la sociedad o mine los planes económicos del Estado. Artículo 16. Las empresas estatales, siempre que se retengan a la dirección unificada del Estado y cumplan cabalmente los planes estatales, tienen, dentro de los límites establecidos por la ley, derechos autónomos de gestión y administración. De acuerdo con las estipulaciones de la ley, se practica en las empresas estatales la administración democrática a través de las conferencias de representantes de obreros y empleados y de otras formas. Artículo 17. Las organizaciones económicas colectivas, a condición de que se orienten por los planes estatales y acaten las leyes correspondientes, tienen el derecho autónomo de realizar independientes actividades económicas. Las organizaciones económicas colectivas practican, conforme a las estipulaciones de la ley, la administración democrática. El total de los trabajadores elegirá y destituirá al personal administrativo y decidirá los importantes problemas de gestión y administración. ¿Y qué pasa con la iniciativa privada extranjera? Con las empresas capitalistas que vienen del mundo democrático-liberal burgués avanzado. Pues esto es lo que pasa. Atención a este artículo porque es clave en este asunto. Atención, repito. Artículo 18. La República Popular China autoriza a las empresas y otras organizaciones económicas o individuos extranjeros a hacer inversiones en China y a realizar distintas formas de cooperación económica con empresas u otras organizaciones económicas de China de acuerdo con las estipulaciones de la ley de la República Popular China. Las empresas y otras organizaciones económicas extranjeras, así como las empresas mixtas con inversiones nacionales y extranjeras instaladas en territorio chino, deben observar las leyes de la República Popular China. Sus derechos e intereses legítimos son amparados por las leyes de la República Popular China. Dicho lo cual, vayamos a otra cuestión fundamental para entender la construcción del socialismo chino y es cómo el Estado forma a las personas adecuadas para representar al pueblo y para dirigir la construcción del socialismo. Esto también está articulado y garantizado por la propia Constitución de la República Popular China. ¿Cómo? Escucha. Además, para que la gente adecuada sea la que dirija al pueblo a través del Estado, del partido y del ejército, en lo que respecta a la dirección de la economía nacional, la propia Constitución de la República Popular China es la que garantiza la selección de la gente adecuada mediante su formación al más alto nivel. ¿De qué manera? Así. Artículo 19. El Estado desarrolla la educación socialista y se esfuerza por elevar el nivel científico y cultural de todo el pueblo. El Estado establece escuelas de diferentes tipos, trabaja por popularizar la enseñanza primaria obligatoria, fomenta la enseñanza secundaria, la profesional y la superior y promueve la educación preescolar. El Estado desarrolla todo tipo de facilidades educacionales, trabaja por liquidar el analfabetismo, imparte a los obreros, campesinos, funcionarios estatales y demás trabajadores educación política, cultural, científica, tecnológica y profesional y alienta la capacitación mediante el estudio autodidáctico. El Estado estimula los esfuerzos de las organizaciones económicas colectivas, de las empresas, instituciones estatales y demás fuerzas sociales por establecer, según lo estipulado por la ley, centros docentes de diversas modalidades. El Estado divulga el Putonghua, habla común estandarizada para todo el país. ¿Qué es el Putonghua? Es básicamente el chino mandarín estandarizado para que se implante en todo el pueblo como idioma común de todos los ciudadanos de la República Popular China. Es decir, que la República Popular China construye un idioma común que homogeniza e iguala a todo el pueblo. Sigamos que la cuestión de la formación se sigue tratando de la Constitución. ¿Cómo? Así. Artículo 20. El Estado impulsa el avance de las ciencias naturales y sociales. Populariza los conocimientos científicos y tecnológicos y recompensa los logros alcanzados en la investigación científica y los eventos técnicos. Artículo 21. El Estado desarrolla los servicios médicos y sanitarios, la medicina moderna y la medicina tradicional. Estimula y apoya los esfuerzos de las organizaciones económicas colectivas del campo, de las empresas e instituciones estatales y de las organizaciones vecinales por establecer diversos servicios de asistencia médica y sanidad pública. Realiza actividades masivas de sanidad y protege la salud del pueblo. El Estado desarrolla la cultura física, despliega actividades deportivas de masas y fortalece la salud del pueblo. Artículo 22. El Estado impulsa el desarrollo de la literatura y el arte, el periodismo, la radiodifusión y televisión, el trabajo editorial y la distribución, los servicios de bibliotecas, museos y casas de cultura y otras actividades culturales que sirvan al pueblo y al socialismo y al despliegue de actividades culturales de masas. El Estado protege los lugares pintorescos y de valor histórico, los valiosos monumentos y reliquias culturales y demás importantes legados de valor histórico y cultural. Artículo 23. El Estado prepara personas especializadas en distintas ramas que sirvan al socialismo e ingruesa el contingente de intelectuales y crea condiciones para hacer valer plenamente el papel que les corresponde en la modernización socialista. Artículo 24. El Estado refuerza la construcción de la civilización socialista en lo espiritual por medio de una educación generalizada en materia de ideales, moral, cultura, disciplina y ley y a través de la elaboración y aplicación de diversas normas de conducta y reglamentos públicos dentro de los diferentes sectores de la población urbana y rural. El Estado fomenta la moral pública que consiste en amar a la patria, al pueblo, al trabajo, a la ciencia y al socialismo. Realiza entre el pueblo una educación en el espíritu del patriotismo y del colectivismo así como del internacionalismo y del comunismo. Imparte una educación en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico y lucha contra la ideología capitalista, la feudal y otras ideologías decadentes. Y artículo 25. Por el momento, el Estado impulsa la planificación familiar para que el crecimiento demográfico concuerde con el plan de desarrollo socioeconómico. Por estos artículos vemos cómo China prepara a su población, a su ciudadanía, al pueblo, desde el núcleo familiar a las artes y en todos los niveles educativos, pasando por el desarrollo y formación de grandes técnicos, ingenieros y científicos. Y homogeniza el chino mandarín a través del Putonghua sin necesidad de menoscabar la diversidad idiomática y cultural de la República Popular China, del Estado Civilización Chino. Es decir, la representación del poder político del pueblo eleva el nivel del pueblo y con ello y por ello construye el socialismo con características chinas. Y todo esto lo hace además combatiendo la burocratización, definiendo como alta traición a todo aquello que vaya contra la construcción del socialismo y desde un ejército, el ejército popular de liberación, que también representa al pueblo y que además pertenece al pueblo. La propia constitución de la República Popular China lo consigna así, Artículo 27. Todos los organismos estatales aplican el principio de simplificación estructural, practican el sistema de responsabilidad en el trabajo y el sistema de capacitación y verificación y valoración de su personal, elevan incesantemente la calidad y eficacia de su trabajo y combaten el burocratismo. Todos los organismos del Estado y sus funcionarios deben apoyarse en el pueblo, mantener estrecho y permanente contacto con él, escuchar atentamente sus opiniones y sugerencias, someterse a su supervisión y servirle con dedicación. Artículo 28. El Estado mantiene el orden público, reprime la alta traición y demás actividades contrarrevolucionarias, castiga todo acto que perjudique la seguridad pública y socave la economía socialista así como otros actos delictivos, sanciona a los criminales y los somete a un proceso de reforma. Artículo 29. Las fuerzas armadas de la República Popular China pertenecen al pueblo. Su misión es fortalecer la defensa nacional, resistir a la agresión, defender a la patria, proteger el trabajo pacífico del pueblo, participar en la construcción del país y servir con fervor al pueblo. El Estado intensifica la revolucionarización, la modernización y la regularización de las fuerzas armadas y acrecienta el poderío de la defensa nacional. Y todos estos son, a mi juicio, los artículos de la Constitución de la República Popular China que ejemplifican mejor que nada por qué el marxismo, el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, etcétera, es la doctrina filosófica políticamente implantada en la República Popular China y por qué la República Popular China es un país socialista. Porque reducir la experiencia socialista a lo que fue la Unión Soviética es un error propio de inductos o de fanáticos, que en el fondo son lo mismo. Os dejo abajo en la descripción un enlace a la Constitución de la República Popular China por si queréis seguir profundizando en todo esto. Porque tiene muchísimas más cosas, evidentemente. Por de pronto, todo lo que se desarrolla económicamente en China pertenece al pueblo, que a través del Estado, del Partido Comunista Chino, del Ejército y del control de estos mecanismos de representación del pueblo, concentra el poder político y subsume orgánicamente el capital al trabajo, al revés de lo que ocurre en los países plenamente capitalistas. Y esto lo hace todavía en la fase inicial de construcción del socialismo. Es decir, que China está empezando ahora, todavía, en los últimos 50, 60, 70 años, a construir el socialismo. Imaginaros lo que podría llegar a hacer si no se desvía en las próximas décadas. Pero sigamos que hay mucho más que contar, que lo más gordo está por llegar, os lo aseguro. Atención. La idea central detrás de mucho de lo que hace el Partido Comunista Chino es la idea de las etapas primarias y avanzadas del socialismo. El socialismo en la etapa primaria se caracteriza por fuerzas productivas subdesarrolladas, que a su vez prohíben el desarrollo de las relaciones sociales avanzadas. El socialismo en etapa avanzada se caracteriza por fuerzas productivas altamente desarrolladas y abundancia material, por lo menos así desde la doctrina marxista. Como Marx y Engels lo expresaron elocuentemente en la ideología alemana y les citamos, la liberación real no es posible si no es en el mundo real y con medios reales, que no se puede abolir la esclavitud sin la máquina de vapor y la mula Jenny, que no se puede abolir el régimen de la servidumbre sin una agricultura mejorada, que en general no se puede liberar a los hombres mientras no estén en condiciones de asegurarse plenamente comida, bebida, vivienda y ropa de adecuada calidad y en suficiente cantidad. La liberación es un acto histórico y no mental, y conducirán a ella las relaciones históricas, el estado de la industria, del comercio, de la agricultura, etc. Para resumir, el proyecto del socialismo marxista hace avanzar a la sociedad política hacia el comunismo, hacia la comunidad política, y el requisito previo de este avance es una base material tecnocientífica avanzada. Este es especialmente el caso de países como China, que se mantuvo en el subdesarrollo crónico como parte del legado del saqueo imperialista depredador anglosajón que ya mencionamos al hablar del siglo de la humillación. Y esto no es una idea nueva, es solo una rearticulación de ideas históricas previamente existentes. ¿Preexistentes dónde? En el propio desarrollo de la historia china. ¿Cómo? Os lo explico. Por ejemplo, en la primera conferencia de Zhengzhou del Partido Comunista Chino, cuando se le preguntó acerca de la necesidad de las relaciones comerciales en la construcción del socialismo chino, Mao Zedong respondió reafirmando que China estaba en la etapa inicial del socialismo y todavía se considera que está en ella. ¿Pero esto tiene incluso coherencia con la construcción del socialismo en la Unión Soviética? Sí. ¿Cómo? Vamos al heredero de Lenin en el poder, Stalin. Atención. Stalin habló extensamente de ello en su obra Problemas económicos del socialismo en la URSS. Lenin también había escrito sobre el tema. Para ambos, el capitalismo es un mal en relación con el socialismo. El capitalismo es un bien en relación con el medievo, en relación con la pequeña producción, en relación con la burocracia vinculada a la dispersión de los pequeños productores. Puesto que, según Lenin, aún no tenemos fuerzas para dar el paso directo de la pequeña producción al socialismo, el capitalismo es por tanto y en cierta medida inevitable como producto espontáneo de la pequeña producción y del intercambio, por lo que debemos aprovechar el capitalismo, llevándolo especialmente por el cauce del capitalismo de Estado, como grado intermedio entre la pequeña producción y el socialismo, como recurso, camino, procedimiento o método de aumentar las fuerzas productivas. Y esto lo compartían tanto Lenin como Stalin. ¿Qué más decían ambos? Atención, porque China es totalmente coherente con Lenin y con Stalin. Sigamos. Sin embargo, dentro de los límites indicados, y según Lenin, esto no representa peligro alguno para el socialismo, mientras el transporte y la gran industria sigan en manos del proletariado. Al contrario, el desarrollo del capitalismo controlado y regulado por el Estado proletario, es decir, del capitalismo de Estado en este sentido de la palabra, es ventajoso y necesario, claro que solo hasta cierto punto, en un país de pequeños campesinos, extraordinariamente arruinado y atrasado, porque puede acelerar un desarrollo inmediato de la agricultura por los campesinos. Con mayor razón puede decirse lo mismo de las concesiones. Sin desnacionalizar, el Estado obrero da en arriendo determinadas minas, bosques, explotaciones petrolíferas, etcétera, a capitalistas extranjeros para obtener de ellos instrumental y máquinas suplementarias que nos permitan apresurar la restauración de la gran industria soviética. Todo esto está, insisto, en Lenin y Stalin, que estaba ya en la formación y construcción del socialismo en la URSS. Pero todavía hay algunos izquierdistas que se niegan a ver socialismo en China. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Muchos izquierdistas tratan al socialismo con características chinas como una especie de desviación de la derecha extraordinaria, pero en realidad no hay nada nuevo detrás de esto. Es completamente coherente con el marco de referencia del marxismo-leninismo y no tiene nada particularmente extraordinario una vez que se entiende. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo exitosa de la República Popular China? El socialismo ha sacado a China de la época feudal y la ha colocado en la era digital. Datos, simplemente. Un millón de personas son sacadas de la pobreza en la República Popular China cada mes. Incluso ajustados por la inflación, los salarios de los trabajadores manufactureros chinos están aumentando en un 11% anual en un mundo donde los salarios están estancados en casi todos lados. Los liberales adoran afirmar que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han ayudado a sacar a cientos de millones de personas de su ficticia línea de pobreza de 1,20 dólares diarios. Pero estos liberales se olvidan de mencionar que la República Popular China, por sí sola, es responsable de haber sacado de la pobreza a tres cuartas partes de toda la población mundial desde el año 1981. Para hablar de la erradicación de la pobreza en China, hay que tener en cuenta el discurso de Xi Jinping pronunciado el día 23 de junio de 2017 en el Foro sobre la Liberación de la Pobreza como batalla de asalto de plazas fuertes en las zonas más empobrecidas, ya que el presidente chino recordó entonces que el Comité Central del Partido Comunista Chino ha establecido con claridad la meta para 2020, librar a la población rural pobre de la preocupación por la alimentación y el vestido y garantizar su acceso a la educación obligatoria, la asistencia médica básica y la vivienda. En definitiva, se puede concluir que los estándares chinos de pobreza son muchísimo más contundentes que los estándares del Banco Mundial. Y algunos se quejarán de que esa planificación hasta el 2020 no se hizo por cuestión de la COVID-19. Pero no solo eso, se llegó y se superó. Y algunos dicen incluso que China ofrece datos modificados con respecto a los que internacionalmente se miden sobre su crecimiento económico. ¿Pero esto es así realmente? ¿China nos está mintiendo? ¿O es que la impotencia de los países capitalistas democráticos no puede superar lo que es el socialismo chino? Vamos a tratar de aclarar esta cuestión a continuación. Atentos. En el año 1980, el Producto Interno Bruto per cápita en la República Popular China era de 310 dólares. 37 años después, en 2017, era de 16.676 dólares. Esto significa que, en menos de dos generaciones, las personas se han vuelto 53 veces más ricas en la República Popular China. De acuerdo con las proyecciones actuales, en China, el Producto Interno Bruto per cápita será de 30.000 dólares para el año 2030. Es decir, aproximadamente el nivel actual de Italia. Así que hemos establecido que la lógica detrás del socialismo con características chinas está, ante todo, orientada hacia qué? Hacia el desarrollo de las fuerzas productivas y, por tanto, hacia el desarrollo del pueblo. En segundo lugar, está bastante claro que, en general, el socialismo chino ha sido tremendamente exitoso en este frente, más que cualquier otro país de la historia, incluida la Unión Soviética. Y esto no niega el meritorio desarrollo tecnocientífico y económico de la Unión Soviética, que en su momento fue el mayor del mundo y fue el que les permitió, entre otras cosas, ganar la Segunda Guerra Mundial. Porque sí, si no llega a ser por la Unión Soviética y si no llega a ser por Stalin, Europa entera hablaría alemán. Pero esto da para otro vídeo. Sigamos hablando de China. ¿Y qué dicen en Estados Unidos al respecto? ¿Cómo ven desde el hasta ahora imperio realmente existente lo que está haciendo la República Popular China? ¿Lo ven igual que liberales, izquierdistas indefinidos, anarquistas o comunistas folclóricos nostálgicos de la Unión Soviética? Pues no. Durante la presidencia de Donald Trump, un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos hizo las siguientes declaraciones respecto a China y a su partido comunista de la primera presidencia de Donald Trump, la que empezó en el año 2017. Atención, porque este es el reconocimiento por parte de la administración de Trump, la grandeza de la República Popular China, que algunos interpretarán que es maga comunismo. No, es otra cosa, es ser honesto política, ideológica e intelectualmente. Atención. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, finalmente se ha dado cuenta de la amenaza que representan las acciones del Partido Comunista Chino y la amenaza que representan para nuestra forma de vida. Durante décadas, la sabiduría convencional en los partidos políticos de Estados Unidos, la comunidad empresarial, la academia y los medios de comunicación han sostenido que era solo cuestión de tiempo para que China se volviera más liberal, entre comillas, primero económicamente y luego políticamente. Cuanto más abriéramos nuestros mercados a China, se pensaba, cuanto más invertíamos capital en China, mientras más entrenáramos a burócratas, científicos, ingenieros e incluso oficiales militares de la República Popular China, China se volvería cada vez más como nosotros. A medida que China se hizo más rica y más fuerte, creíamos que el Partido Comunista Chino se liberalizaría para satisfacer las crecientes aspiraciones democráticas de su pueblo. Esta fue una idea audaz por nuestra parte, una idea esencialmente estadounidense, nacida de nuestro optimismo innato y de la experiencia de nuestro triunfo sobre el comunismo soviético. Desafortunadamente, resultó ser un pensamiento por nuestra parte muy ingenuo. No podríamos haber estado más equivocados y este error de cálculo es el mayor fracaso de la política exterior estadounidense desde la década de 1930. ¿Cómo cometimos tal error? ¿Cómo fallamos en entender la naturaleza del Partido Comunista Chino? La respuesta es simple, porque no prestamos atención a la ideología del Partido Comunista Chino. En lugar de escuchar lo que los líderes del Partido Comunista Chino decían y leer lo que escribieron en sus documentos claves, cerramos nuestros oídos y nuestros ojos. Creíamos lo que queríamos creer, que los miembros del Partido eran comunistas solo de nombre, como ocurría en la Unión Soviética en gran medida. Se equivocaron en Estados Unidos y se siguen equivocando. Sigamos. Seamos claros, el Partido Comunista Chino es una organización marxista-leninista. El secretario general del partido, Xi Jinping, se ve a sí mismo como el sucesor de Joseph Stalin. De hecho, como ha señalado el periodista y exfuncionario del gobierno australiano, John Garnout, el Partido Comunista Chino es el último partido comunista gobernante que nunca se separó de Stalin, con la excepción parcial de Corea del Norte. Bueno, quizás en Laos y en Vietnam tampoco se han separado de Stalin. Donde sí lo han hecho, por desgracia, ha sido en Cuba, que por cuestiones también externas e internas, están como están. Pero si queréis que haga un vídeo sobre Cuba, comentando en la caja de comentarios. Hoy toca China. Sigamos. La verdad es que se dieron cuenta en Estados Unidos un poquito tarde de lo que estaban haciendo al tratar de volver liberal al Partido Comunista Chino, algo que Henry Kissinger intentó empezar a hacer cuando acordó con Mao Zedong llevar empresas allí. Pero como dijo el camarada Jiang Zemin, ustedes son demasiado jóvenes, demasiado simples y a veces ingenuos. Los líderes de China no son solamente burócratas que están ahí administrando, como hacen los presidentes de otros países. Se debe señalar que desde Mao Zedong hasta Xi Jinping, todos los líderes del partido han hecho aportes teóricos, incluso escritos, mediante ensayos y publicaciones, señalando cómo es la práctica del socialismo e incluso citando al mismo Marx en todos sus discursos y vídeos. Y por si fuera poco, el Partido Comunista Chino sigue manteniendo una estructura de cuadros donde hay escuelas de formación política e instituciones de formación ideológica en la que se busca desarrollar la teoría y no quedarse solamente en la práctica, sino como bien decía Lenin, desarrollar una buena teoría revolucionaria. Y si alguien quiere profundizar en la construcción doctrinal del socialismo con características chinas y leerlo en varios idiomas, incluido el español, dejo abajo en la descripción del vídeo este enlace a Teoría China. En él se encuentran textos traducidos de forma oficial por el gobierno de China en español, incluyendo los estatutos del Partido Comunista de China, entre otros. ¿Por qué? Voy a decir una cosa para que se entienda la analogía. El Partido Comunista Chino se construye en gran medida no solo como un instrumento de construcción del socialismo y no solo como una vanguardia política revolucionaria, sino como la gran universidad del proletariado de la República Popular China. La cuestión que hay que preguntarse es ¿cuántos de los que hablan sobre China se han leído al menos uno de estos documentos que están disponibles de forma gratuita en internet? ¿O cuántos se han leído entera la Constitución de la República Popular China? ¿O cuántos se han leído la crítica del programa de Gota de Erfurt o el texto citado de Lenin? El Partido Comunista Chino es una organización de cuadros en sentido marxista-leninista, aunque en sí mismo la doctrina del comunismo chino es un socialismo adaptado a las características propias de su civilización. Y esto es un tapie en el culo de las izquierdas comunistas y también algunas maoístas, las pocas que ha habido en las democracias liberales burguesas avanzadas en Europa y en América. Porque la bancarrota política del marxismo, del comunismo en eso que se llama Occidente, Europa y América, se debe en gran medida a no haber hecho lo que han hecho los comunistas chinos. Que es lo que estoy explicando en este vídeo. Y es fundamental también entender otra cuestión, que el Partido Comunista Chino, el Estado Chino fomenta el amor a la patria, el amor a la civilización china. Un vídeo sobre la implantación del marxismo como la filosofía hegemónica dominante de la República Popular China, es decir, de la construcción del socialismo hacia el comunismo. Si queréis un vídeo, atención, si queréis un vídeo sobre los más importantes teóricos del marxismo chino muertos y vivos actualmente que no conozcáis y que lo trate, decídmelo abajo en la caja de comentarios. Pero me parece ahora fundamental acabar este vídeo, porque ya lo estamos acabando, haciendo una pequeña reflexión sobre la gente en eso que se llama malamente Occidente, que trata de entender lo que es China. El tipo de personas que afirman que China es un país capitalista y no socialista, ¿quiénes son? Ideológicamente serían los siguientes. Serían los liberales, envidiosos del crecimiento económico de la China socialista. Serían también los anarcoizquierdistas, enfermos de fundamentalismo demócrata liberal, que ven fantasmas autoritaristas y burocráticos en todos los sistemas, menos en el que se les adoctrina en la ideología burguesa. La ideología dominante que propaga la clase dominante. También serían los comunistas folclóricos y nostálgicos de la Unión Soviética, adictos a la derrota y al fracaso. O también serían los indocumentados políticos, que afirman que el desarrollo de la República Popular China, hoy la segunda superpotencia mundial por detrás de los Estados Unidos de Norteamérica y con un Producto Interno Bruto Nacional que ha superado el promedio del PIB per cápita mundial, lo ha logrado porque no es socialista sino capitalista. De alguna manera, bien sea por procapitalismo o por anticapitalismo, todos estos individuos niegan al socialismo la capacidad de desarrollar las fuerzas productivas de manera exitosa. Esto es curioso, porque entre algunos marxistas que más parecen anarquistas, el socialismo no ha existido nunca, ni siquiera la Unión Soviética. Y para los nostálgicos de la Unión Soviética, solo esta fue socialista o si al caso, la nacióncita absolutamente irrelevante que fue la Albania de Enverhoxa. Pero bueno, esto da para otro vídeo. Lo que he tratado de demostrar en el vídeo largo que acabáis de ver es que la República Popular China está construyendo el socialismo y lo está haciendo partiendo coherentemente de Marx, de Engels, de Lenin y de los propios desarrollos teóricos de su propio socialismo. Y que todo esto además está plasmado en la constitución de la República Popular China y además está puesto en práctica sobre su política económica, sus planes quinquenales, su forma de tratar a las empresas, su forma de tratar el ámbito privado de la economía y su forma de entender las relaciones sociales y la propiedad de los recursos naturales del Estado. Y también a la hora de entender cómo ha de actuar la economía privada internacional dentro del Estado Civilización Chino. ¿Todavía tienes dudas? Pues mira el vídeo de nuevo si quieres. Nos vemos en el siguiente. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreons, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias.